Chico chicas familia del canal tomando mate hoy tenemos un podcast bastante especial veis que estoy rodeado de personas las cuales vamos a presentar a continuación y bueno he traído esto sobre todo porque cuando hice la reacción al marambo por primera vez no lo conocía no sabía de que iba no sabía que era un baile típico argentino y os gustó los comentarios quisierais que investigara más y bueno pues aquí los traigo chicos a personas bastante importantes a mi derecha por este lado por este lado de aquí tenemos a mariana que tal mariana si nos puedes hacer una breve presentación de por qué estás en este podcast tan especial hola buenas cómo están bueno yo soy mariana soy la secretaria de la comisión organizadora del festival nacional del malambo que se celebra en un pueblito de la borde argentina y bueno en donde se congrega todo el país para celebrar una de las hechos culturales más grandes de latinoamérica podemos decir ojo eh mariana me has dicho que actualmente incluso vives en la borde no a tres cuadras creo que me has dicho antes y a cuatro cuadras toda la comisión sí toda la comisión del festival estamos en la borde sí sí todos estamos en la borde los organizadores estamos de la borde ah que bueno que interesante chicos también tenemos aquí arriba por ahí arriba tenemos a luciano britos el cual luciano intentamos hacer un podcast o sea intentamos grabarlo pero se fue la conexión que tal luciano cómo estás sí bueno hola marxal ahora para todos sí soy luciano britos de la provincia de la rioja y bueno estoy encantado de poder hacer de nuevo este encuentro y con las personas que tienes al lado qué bueno vale me dijiste que fuiste campeón juvenil creo no sé si en 2017 juvenil 2016 y juvenil especial 2018 que bueno encima has venido con el traje típico luego nos lo enseñas un poco vale bueno que tal eh bueno fabián eh lo tenemos por aquí arriba fabián que creo que es el actual campeón de malambo es un placer fabián que tal como estás como estás marxal un placer conocerte un placer y este momento y así es actual campeón nacional de malambo que bueno eh cuando decimos el actual campeón decimos en 2020 o en 2021 2020 ya que en 2021 por la pandemia no se pudo realizar el festival vale y cuando me habéis dicho que es en enero el festival todo siempre es en enero si en enero que bueno el malambo desde desde hace muchos años funciona es decir desde hace muchos años se celebra y argentina conoce este funcionamiento de este baile tan especial vuestro si el malambo la verdad que bueno forma parte dentro del folclore argentino y es es una de las danzas más increíbles que tenemos bueno qué te voy a decir nosotros estamos acá los nombres así que imagínate que nos encanta nos apasiona y hay muchísimas muchísimas personas que lo realizan alrededor de toda la república argentina que la verdad que es increíble la pasión que un alumno que realiza el malambo le entrega a esta danza tan nuestra tan típica argentina que bueno vale creo que se está colando el sonido de alguien y lo escucho doble creo que es o el de cuál puede ser o el de fabián o el de un mate para leer era mío ahí me silencio y lo pienso cuando hablo a ver comprobando comprobando si era el suyo era el suyo vale vale perfecto pues si quieres eso te silencias y en cuanto quieras hablar te des silencias y hablas y aunque luego se escuche esto de fondo no pasa nada esto ya lo sabe la gente que siempre hay problemas de conexión el 95% de las entrevistas que he hecho han sido siempre con gente de Argentina o de Latinoamérica y obviamente o fallo yo con mi router que es bastante malo y estoy en una zona que tiene mala conexión o es el invitado el que a lo mejor se cuela algún sonido así que la gente está acostumbrada y no pasa nada vale os quería hacer muchas preguntas porque no sé si visteis el vídeo que yo reaccioné a malambo yo supongo que sí y los comentarios tan positivos que hubo en ese vídeo de la gente que estaba muy orgullosa de de que yo comentara malambo no sé si alguien lo había hecho antes en YouTube pero bueno se pusieron muy orgullosos y a raíz de eso me pidieron mucho que contactara con alguien o que hiciera un podcast porque la gente sabe que tengo este canal de podcast entonces pues la verdad es que agradezco a todos vosotros y a toda la gente que me ha escrito dándome las gracias porque para mí es un placer y es súper fácil y divertido reaccionar a este baile que por cierto se lo dije a Luciano antes no sé si sabéis que tenemos algo un poco parecido aquí el flamenco que no es lo mismo no es lo mismo pero también es taconeo es ritmo y no sé si lo habéis visto alguna vez sí yo por lo general desde mi punto el flamenco es una danza hermosa para mí de hecho tengo ahí pendiente aprenderla porque de verdad es muy hermosa y si es como decís vos tiene como cierta conexión con el malambo sí, sí, así ahí Fabi creo que es un poco más tiene un poco más de experiencia con eso hombre, sí que estarás bastante familiarizado Fabi un poquito, ¿no? un poquito siendo el campeón supongo sí, bueno acá no sé qué toqué que veo solamente a Mariana no conozco la aplicación también así que va a estar no te preocupes creo que a lo mejor has tocado a Mariana hay un botón que pone central vale centrar a lo mejor es ese botón el que tienes que pulsar pero bueno no pasa nada hay apodécimo ah, decimos los cuatro bueno, este yo bailé muchos muchos años flamenco es una danza espectacular la verdad que es desafiante y es muy difícil y bueno con una historia increíble detrás, ¿verdad? como todas como todos los tipos de danza es muy profunda es similar en algunos aspectos bueno, en realidad tenemos muchas danzas que se zapatean digo, en todo el mundo en Perú en todos lados en Brasil la danza celta el zapateo celta o sea como que el zapateo está presente en un montón de danzas alrededor del mundo y por ahí hay personas que por ahí creen que el flamenco y el malambo tienen que ver o que el malambo se desprende del flamenco pero en realidad no no tiene nada que ver una danza con la otra son similares en esto del zapateo pero en realidad el malambo no se desprende del flamenco son o sea se zapatearon y se ejecutaron en diferentes lugares en las mismas épocas pero no es que una danza nace del flamenco lo que pasa es que bueno se asocia mucho eso, ¿no? ahora acá lo que se ha realizado mucho yo lo he realizado también y algunos otros bailarines y otras compañías y espectáculos han realizado una fusión en los espectáculos entre el lenguaje flamenco y el lenguaje del malambo porque realmente queda increíble esa comunión artística escénicamente y la verdad que el flamenco es una danza increíble acá en Argentina se baila se baila mucho no lo sabía eso y es primera noticia como te decía es difícil está muy 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 bueno bueno cuando dices que se baila mucho a ver vamos a ir vamos a ir ya directamente a preguntas entre comillas duras ¿vale? porque yo soy bastante directo el malambo yo creo que es conocido por todos los argentinos pero a la hora de practicarlo ¿lo practican todos? ¿o creéis que no todos lo practican? igual que el flamenco aquí en España aquí el flamenco el taconeo el baile pues lo lo bailan menos del 1% o sea muy poca gente realmente aunque lo conocemos todos contesto ¿quién quiere contestar? quien queráis quien queráis me voy a contestar yo estoy en la organización y no bailo folclore por ejemplo no zapateo a cero y lo bailo es un clásico una chacarera puedo saber bailar más de eso ya nada muy los chicos sí obviamente ellos se preparan toda una vida para llegar a competir acá al festival los malambistas que vienen a competir al festival hace una vida que se están preparando en realidad para llegar a la borde pero los que estamos en la organización por ejemplo muy pocos saben bailar folclore los que van a ver el festival muy pocos saben bailar folclore que nos deslumbran al momento del malambo cuando empieza la competencia de malambo es tremenda y nos quedamos con la boca abierta y todo el mundo los va a ver pero muy pocos saben bailarlo eso es verdad pasa lo mismo que con el flamenco muy poco no baila eso tenéis aquí en la borde tenéis un lugar físico con gradas y con donde puede entrar mucha gente a ver la final o sea bueno la final perdón la competencia está el parque del festival que es una hectárea completa para que se den cuenta más o menos es una cuadra una manzana completa en donde está el parque del festival está el escenario está enclavado ahí en donde se realiza todos los años este año en 2022 va a ser del 11 al 15 de enero el festival sí y ahí se realiza el festival todos los años tienen todas las delegaciones de las provincias ahora se están realizando los preselectivos se realiza una selección o sea que se realiza como mini festivales en todas las provincias en donde se seleccionan quienes van a venir a competir acá a la borde y vienen los seleccionados las delegaciones de cada provincia a competir digamos ya en la final en la borde de cada delegación vale si esto me lo explicaste Luciano verdad por privado que es como el mejor de cada provincia puede ser sí sí es así bueno en cada provincia hay una cierta cantidad de competidores en distintas categorías y bueno allí se elige el mejor de cada categoría y va a representar a su provincia en el festival del malambo y bueno en la borde se elige solamente a una de las 23 provincias que hay en Argentina claro es que es bastante duro bueno también me lo puedes Fabián me lo puedes asegurar no que es bastante duro porque tienes que quedar como primero y luego ir al campeonato ese ya es un premio supongo porque has quedado primero del lugar donde vives de tu provincia y luego allí ya es ha habido muerte el mejor porque a ver es como todos los campeonatos el segundo también es reconocido pero llegar hasta ahí es duro y quedar segundo tiene que ser muy duro la verdad si dime perdón si como te decía bueno en la entrevista que no pudimos hacerla terminarla es como el mundial de copas del fútbol por decirlo es un nivel altísimo claro la que se manda el ahorro nos cuentas tu experiencia un poquillo también así como ganador del último certamen bueno si es 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 importantísimo la verdad que es un es un placer también compartir con nosotros competidores porque hay un nivel tremendo y también más allá del nivel tremendo y lo que se genera en el festival detrás hay un trabajo hermoso hay una dedicación hay ilusiones hay una inversión de tiempo de aprendizaje bueno de dinero también por supuesto la verdad que a mí no me no me gusta llamarlo sacrificio a mí cuando se usa la palabra sacrificio yo lo asocio con otra cosa sacrificio por ahí es algo que tengo que hacer y que no me gusta hacer yo lo tomo como un esfuerzo hay un esfuerzo muy grande detrás un esfuerzo muy grande detrás que se hace con mucho amor para poder estar en ese escenario ahora por supuesto todo el proceso en realidad es lo más importante todo lo que uno va aprendiendo día a día cómo uno va creciendo cómo se va superando cómo se va nutriendo y las experiencias y después bueno el hecho en sí la competencia de cada provincia es impresionante es muy fuerte y en la borde por supuesto también que son como los seleccionados de cada provincia la verdad que es muy fuerte vivirlo es un camino muy largo y muy lindo en mi caso bueno yo gané con 33 años y antes de esto anteriormente había participado en mi provincia unas 5 veces para ver si podía obtener el título de campeón provincial y bueno y se me dio en la última participación que tuve y ese mismo año que pasé en enero pude salir subcampeón nacional de Malambo y al otro año en 2020 obtener el título de campeón antes de eso también había participado en otros rubros como por ejemplo en el rubro donde participó Luciano que obtuvo en 2016 perdón fui en juvenil especial el del 2018 en el año 2006 y también y gané en el rubro cuarteto de Malambo en 2010 también por la provincia de Buenos Aires y ganamos en la borde la verdad que que el camino que uno recorre hasta llegar a ese momento es fantástico y lo importante también es entender que eso viene por añadiduras y tiene que venir ¿no es cierto? pero que si nosotros realmente nos enfocamos en el proceso y ese aprendizaje constante que tenemos el premio puede venir como no pero en realidad creo que hay que ser un campeón todos los días ¡Oh! que buena frase esa de hecho cada día o sea cada vez que se hace la borde nos encontramos o vemos niveles cada vez más altos de tipo de malambista o sea cada vez van mejor preparados así que imagínate año tras año es esforzarse el doble para poder llegar a lo que uno quiere todos los organizadores yo supongo que sí que os dais cuenta ¿no? de que año tras año hay más nivel y que es más complicado para ellos ¿no? sí totalmente totalmente nos damos cuenta la verdad es que tenemos la oportunidad de poder compartir con muchos de ellos y de poder charlar en el año y tenemos dos jurados estables en el festival quienes son los que nos están asesorando continuamente que son Héctor Aricodio el mártir del mundo además de los campeones que nos acompañan en el jurado todos los años y nos están acompañando y asesorando todos los años y nos dicen realmente cómo van creciendo a raíz de todo eso este año nos dieron uno de los premios más grandes de la Argentina que es el premio María Ranova que es uno de los premios más grandes que se dan en el país a la danza por ejemplo en el festival para nosotros es un orgullo tremendo La Borde es un pueblito de 6.000 habitantes que en enero duplica los 6.000 habitantes de enero terminan siendo 10.000 en el pueblito y y tener un un festival de de la categoría que es el festival nacional del Malambo la verdad que es un orgullo tremendo y que vengan bailarines del tamaño que vienen que vienen a competir a La Borde y después tienen unas carreras tremendas porque cuando le seguimos el currículum y vemos a dónde están trabajando lo que están haciendo por ejemplo es tremendo el laburo que hacen cada uno es un orgullo que vengan acá para nosotros la verdad que organizar el festival es un orgullo tremendo y que puedan llegar todos los bailarines que llegan porque ellos son los que hacen el festival vale os comento porque yo lo que vi vale yo lo que vi y lo que me he llevado yo soy español no conocía el Malambo y lo que he visto es que es un baile físico muy alto que no sé si la gente se llega a dar cuenta de todo de la resistencia que tenéis que tener de la agilidad no sé si tenéis que estar musculados o tenéis que estar fibrados supongo que fibrados no sé si iréis al gimnasio si llevaréis dietas sí que hablando con Luciano sí que me comentó esto que hay que prepararse físicamente no solamente ensayar sino también hacer ejercicios preparar los músculos para ese baile porque yo uno de los comentarios que hice fue pero como como aguantas tanto durante tanto tiempo y luego cambias de ritmo y en vez de tener cara de cansado sonríes o bueno o no sonríes sino que tienes la boca cerrada entonces yo yo no sé si estaba el vídeo el chico del vídeo que yo reaccioné no sé si estaba cansado entonces explicarme un poco vosotros dos como os preparáis físicamente para estar para aguantar tanto tiempo bueno empiezo yo por lo menos después Fabi en la categoría la que yo gané no es o sea a comparación de la categoría que ganó Fabián que es la la de aspirante la de Fabi es mucho más exigente ya que lleva dos tipos de malambos sería norteño y sureño que se bueno yo te había explicado que se divide en cuanto a la gestión del país así que bueno las preparaciones la verdad que sí es muy muy dura por decirlo como un atleta ya que lleva mucha mucha disciplina sí sí claro disciplina en el gimnasio supongo y también a la hora de 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 practicar y de llevarlo bien preparado verdad Fabián y en la dieta también supongo sí sí es un conjunto de cosas como bien dice Luciano es en la categoría mayor tenemos dos estilos de malambo yo creo que es una preparación integral es como trabajar la parte física por supuesto porque tenemos que tener resistencia porque realmente uno se desgasta mucho físicamente ahí necesitas tener mucha resistencia pero también hay otros aspectos en el cuerpo por ejemplo es importante la prevención preparar el cuerpo porque estamos golpeando el piso porque estamos con las articulaciones a full es como hay que estar con una buena preparación de prevención por supuesto de resistencia es muy importante la elongación del cuerpo también poder estar con los músculos laxos que pueden estar estirados no quedarse agarrotados es muy importante eso también forma parte de la prevención y después lo que es importante es en esto de la preparación integral es lo mental lo emocional la nutrición el descanso a mí a veces me preguntan y qué y qué haces para y no sé qué comes por ejemplo para prepararte y yo le digo vos agarrás un taxi qué le das si es un auto a nafta qué le das a nafta o sea tenés que darle lo que tiene que tener ese auto para que ande o sea si vos le pones agua no andas lo arruinás si le pones gasoil lo arruinás acá es lo mismo tu cuerpo necesita un nutriente necesita nafta entonces si comes bien por supuesto vas a andar bien eso es así y lo mismo en el tema del descanso tratar de descansar lo más posible que bueno después cada uno depende de la vida que tenga a veces se complica más o no según el trabajo o a lo que se dedique por supuesto pero parece que es una cosa integral pero por sobre todas las cosas ya sea lo físico lo nutricional el descanso la elongación la prevención el entrenamiento el tomar clases ¿no? tener maestros poder aprender porque nunca dejamos de aprender nunca también se suma el ensayo ese momento íntimo que cada uno tiene con ese ensayo con ese malambo es muy importante y entender que lo que hacemos nosotros más allá de que es físico de que es fuerte etcétera todo lo que estamos hablando es arte es una danza no hay que perder para mí este punto ¿no? de que lo que estamos haciendo es una danza y tiene que haber arte entonces me parece que es por eso un trabajo integral y a veces me preguntan ¿cuánto de cada o sea qué porcentaje de cada cosa? y para mí es un 100% en todo pero sobre todas las cosas no olvidarnos de que lo que estamos haciendo es una danza es arte y no es solamente lo físico ¿no? porque nosotros como bailarines digo como artistas en general ya sea músico bailarín etcétera creo que lo que debemos encontrar en el otro no es impresionarlo sino emocionarlo entonces me parece que por eso trato siempre de compartir esto ¿no? de que tiene que ser un trabajo integral y como decía el arte y también agrego una cosa más disfrutarlo con el alma todos los días este proceso porque porque esto lo elegimos no nos obligan a hacerlo entonces ahí tiene que haber mucho amor mucha entrega y bueno resiliencia trabajo y disciplina como bien dijo Luciano creo que más allá del talento es muy importante la disciplina como regarlo como una plantita todos los días ¿no? no es solamente tener talento sino poder llevarlo siempre a nuestra mejor versión y esto has dicho que sois vosotros los que elegís realizar ese arte ¿es un arte? ¿pudo llegar a ser un trabajo ese arte? ¿o tenéis que los que os dedicáis a esto profesionalmente incluso tú que has ganado o incluso Luciano tenéis que tener un trabajo para estabilizar un poco la vida o se puede llegar a vivir del malambo por si hay alguno que se lo está pensando yo por ejemplo no tengo ni idea de si os podéis ganar la vida con ello ¿se puede vivir del malambo como todo trabajo artístico a veces cuesta más que en otros momentos creo que eso sucede no solamente acá sino en el mundo creo que en el arte por eso te pregunto claro sí a veces se complica el arte sí es un trabajo dedicarse a ser artista es un trabajo que a veces yo a modo de broma a veces digo un día te comés el pollo otro día te comés las plumas digo pero eso en el proceso pasa mucho hasta que puedas lograr una estabilidad pero aún así creo que es algo que que es una carrera donde uno siempre tiene que estar como en constante movimiento como para que se pueda generar no es como una empresa donde vos vas cumplís un horario salvo algunos lugares como bailar en alguna compañía en particular o el Vale Folkeórico Nacional etcétera que sí tienen un sueldo pero creo que el 90% y no sé si me quedo corto de los trabajos artísticos no tienen un sueldo por mes ¿no es cierto? creo que lo tenés que generar lo tenés que generar lo tenés que generar constantemente por eso a veces es un camino que va ¿no? como en subidas y bajadas pero creo que eso pasa en todo el mundo no es solamente acá yo tuve la posibilidad de trabajar mucho en otros países y con los colegas que hemos hablado de esto también sucede porque por ahí a veces uno cree que porque te vas a cierto lugar listo vas a trabajar parejito e increíble y no es así es depende porque también a veces los contratos son temporales o duran un año duran seis meses y se termina y tenés que seguir moviéndote moviéndote para poder generar más trabajo después bueno en mi caso por ejemplo también tengo una compañía entonces también los generos de ese lugar para poder ofrecerle también trabajo a los bailarines que trabajan conmigo ahora ¿es fácil? no, no es fácil creo que no sé si hay un laburo fácil no sé si hay un trabajo fácil pero creo que son elecciones a mí me preguntás si lo volvería a elegir una y mil veces y he estado en situaciones a lo largo de mi vida donde comía arroz todos los días y vivía en una pensión y no tenía un peso partido de la mitad y la plata que tenía la usaba para tomar clases son elecciones pero yo siempre los invito a que si tienen una pasión si hay algo que realmente los apasiona a por ello como dicen en España a por ello a por ello creo que no hay a por ello creo que eso es es único si tenés una pasión elegilo elegilo y dalo todo por lo que por lo que te gusta por lo que te hace feliz de eso Marzal como para agregar como dice Fabi vivir del arte por ahí también se lleva por ejemplo el año pasado con esto de la pandemia ciertas compañías han estado un poco paradas por el tema de que no salían no salía trabajo para los artistas ¿entendés? por ahí también es un poco complicado estar constantemente trabajando del arte y bueno Fabi bueno ahí que tiene su compañía seguramente lo vivió y debe ser muy duro porque muchas personas viven solamente del arte ¿entendés? y por ahí no tener trabajo es un poco complicado claro hay artistas que incluso tienen conciertos los cantantes otros que también necesitan un lugar físico donde exponer su arte no solamente la danza sino otros artes y por cierto ¿cómo está la cosa en Argentina ahora? o sea ya me habéis confirmado que se va a celebrar en 2022 en enero la siguiente competencia habéis cancelado la anterior la de 2021 o sea la de este año perdón la habéis cancelado pero ya prevéis que 100% se va a poder realizar ¿no? y que en Argentina supongo que ya la cosa está va a estar bastante mejor con el tema de la pandemia en el momento sí en este momento en Argentina estamos en este momento en Argentina estamos a ver estamos vacunándonos yo creo que los tres estamos con segundas dosis pero bueno lo que estoy hablando con los delegados es que en varias provincias están surgiendo varios rebrotes estamos trabajando con protocolos acá en la borde vienen las delegaciones y es mucha gente que llega y se albergan las escuelas entonces estamos trabajando con protocolos y viendo cuál es la mejor manera para cuidarnos entre todos y que no surjan contagios y que todos puedan estar cuidados a ver el festival sí se hace hay festival nacional del malamo en 2022 el momento obviamente estamos atravesando una pandemia y no sabemos qué puede pasar mañana si surge una ola masiva de contagios ya está estipulado obviamente en provincia que se puede llegar a suspender porque no va a haber y se reprogramará para más adelante el festival son inconvenientes que no podemos manejar nosotros desde la organización del festival ya hemos cerrado la mayoría de los contratos más grandes que necesitamos cerrar lo que es sonido iluminación para el parque estamos organizando toda la mayor parte de logística la parte de artística los artistas que vienen al festival se está cerrando los preselectivos se están realizando entonces la organización está llevándose a cabo pero bueno no sabemos qué puede pasar más adelante estando en el entorno de una pandemia esperamos que se pueda desarrollar todo con normalidad claro aquí en España aún tampoco sabemos lo que va a suceder aunque estamos bastante mejor estamos teniendo como el decimoquinto rebrote esto ya es un poco aburrido pero bueno sí que es cierto que ya están abiertas muchas discotecas están abiertas en muchos lugares porque ya hay muy pocos contagios pero bueno puede haber rebrotes y tal me decía Fabián que esto claro acá también y todos los festivales perdón en la provincia de Florida se celebran festivales durante el verano por lo general hay montones de festivales en la provincia de Córdoba y todos los festivales estamos en contacto con los festivales de las provincias y todos se van a realizar con normalidad y bueno nos vamos contactando para ver cómo realizamos los protocolos cómo nos vamos organizando y todos por el momento se están realizando con normalidad vale tenemos ahí un poco de problemas de conexión con Mariana no sé si lo estáis notando vosotros también que a veces como que se medio corta puede ser si no a ver estaba pensando que a lo mejor podía ser mi internet chicos os iba a preguntar que eso me decía Fabián que esto lo volverías a hacer una y otra vez te viene de familia o te viene de amigos o a ti Luciano también os viene de de alguien que os ha enseñado este esto o habéis sido vosotros los que os habéis enamorado de este arte Luciano bueno bueno de mi parte yo lo elegí sí así que también lo elijo una y mil veces porque es algo que amo profundamente hacerlo y lo disfruto cada vez que lo hago así que sí yo yo lo elijo una y mil veces sí pero pero hay algún familiar tuyo que se dedicara de esto antes o ha sido el primer no en mi familia nadie baila nadie baila pero veían malambo o ellos te enseñaron el malambo ellos te inculcaron este arte yo por lo general cuando era chico en mi jardín había una maestra una una profe que ella me me guió y bueno yo decidí abrirme un poco más el camino y y meterme del todo en la danza y específicamente más en el malambo y en tu caso Fabián aunque ya más o menos no lo has resumido bien ¿te viene de familia o te viene de amigos? bueno los genes artísticos que tengo en la familia son de parte de la familia de parte de mi papá mis abuelos o sea sus padres eran bailarines de tango eran milongueros y y de parte de mi mamá mi mamá este tiene sus hermanos tíos los de ellos músicos allá en en Ríos en el litoral de Argentina y cuando yo elegí bailar tenía seis años una prima mía bailaba folclore en el grupo de una una escuela que yo de la escuela donde yo iba y estábamos en un acto escolar no me acuerdo si era 25 de mayo o 9 de julio y y entonces estaba bailando yo me estaba comiendo un helado con mi mamá así sentado un heladito y estaba bailando a mi prima y le dije a mi mamá mamá yo quiero hacer eso y bueno me mandó a folclore ahí donde bailaba mi prima y bueno y nada me encantaba obviamente cuando un chico es de otro lado con los amiguitos y disfrutarlo y qué sé yo y después cuando fui creciendo me di cuenta de que además de disfrutarlo lo quería lo quería como una profesión así que que sí lo decidí no sé si a los 17 años yo sabía que quería dedicarme a bailar a ser bailarín así que sí hace un montón mira a los 6 años que bueno oye y cuando es la final en la borde lo transmite alguna televisión de Argentina en directo Mariana a ver ahí estoy no no el festival no lo transmite se transmite por YouTube en YouTube por el canal oficial del festival se transmite en vivo todas las noches no es un festival comercial el festival nacional del malambo entonces no se transmite que se transmite en otros festivales pero el malambo no es un festival comercial entonces no se transmite no es un festival y lo pueden ver que no sea un festival comercial es bueno o malo o sea es decir porque a lo mejor el gobierno de Argentina o las televisiones públicas de Argentina no lo quieren transmitir o es porque a lo mejor o sea porque exactamente lo que pasa es que a ver no a todo el mundo le resulte interesante sentarse a ver cinco horas de malambo a ver a los que nos gusta nos sentamos y vemos malambo parejas de danza conjunto de danza que son los rubros que están en el festival el festival tiene 20 rubros rubros de música y los vemos y nos encanta pero no es un festival que sea redituable transmitir porque la realidad es que no a lo mejor no se va a sentar tanta gente a verlo porque no hay espectáculos de gran tamaño para que la gente lo quiera ver a lo mejor si estuviera una artista de gran tamaño como si fuera un Abel Pinto porque está en Argentina que es alguien que va a ver todo el mundo si sería transmitible porque la gente le gustaría verlo no más el festival llega un montón de gente a verlo y llega un montón de gente lo ve desde YouTube pero quizás transmitido desde las TV públicas o de las diferentes TV de Argentina no genera el mismo impacto que otros festivales del país entonces no es lo mismo pero igual si tiene todo el mundo la posibilidad de verlo desde el canal de YouTube incluso están guardados todas las transmisiones que lo pueden ver el que quiera verlo desde el Festival Nacional del Malambo es el canal oficial y pueden ver las diferentes ediciones o se han cargado diferentes rubros del festival que bueno oye Luciano que se me estaba olvidando me puedes enseñar un poco el traje ya que te lo había puesto está silenciado ahí ahí está ahí está ahí está ahora te escuchamos bueno a ver quieres que me saque la chaqueta porque no está muy arriba no me puede ver en la parte de abajo como quieras bueno tampoco te desnudes vale aquí estamos una broma pero si quieres enseñame un poco también ¿se llama sombrero o lo que llevas puesto también? este si es el sombrero esto se llama toquilla es como accesorio un adorno esto que se ve acá todo tiene nombre acá esto se llama barbijo ah vale este si corbatín sería como el pañuelo bueno tenemos también camisa y la la chaqueta y más abajo si si querés me lo quito y te lo voy a ver bien me aguantas un segundo si si claro claro porque es que me estaba contando es que él y yo ya hablamos antes me dijo que el traje no era barato especialmente y no sé si le pregunté eso si quieres respóndamelo tú ahora que se ha ido ese traje lo tenéis que comprar vosotros ¿no? lo que os tenéis vosotros supongo vamos si si cada malamista compra su traje su 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 inventaria y por ejemplo el malambo mayor como Fabián bailan dos malambos norte y sur y son dos indumentarias es tremendo el gasto y lo que gastan en indumentaria los chicos y además en toda una connotación histórica el porqué de su traje Fabián te lo puede explicar mejor y te puede explicar el porqué de su vestimenta pero la verdad es que es tremendo el trabajo que hacen en vestuario esa medida Fabián creo que me dijiste a ver si dime como perdón no que creo que esa medida el traje no pero coméntame también si los trajes son a medidas en mi caso lo hace mi madre desde toda la vida ya tiene ella es modista y tiene su taller donde ella confecciona los trajes que me hace un saludo para tu madre si ve esto le van a dar el saludo la verdad que es increíble el trabajo que hace y como decía Mariana cada traje tiene una investigación detrás hay como porqués de los trajes en mi caso y después en alguna otra oportunidad si gustas puedo mostrarte los trajes que en los videos algunas fotografías que utilicé yo interpretaba un general de la época de Rosas un general federal entonces en la parte del malambo sureño tenía una chaqueta militar de la época donde tenía muchísimos detalles soy muy detallista también es como no soy de los que dicen por ahí no de lejos no se ve no 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 lo tengo que ver yo el detalle es como mucha investigación detrás me he sentado a conversar con directores de museos con una directora del museo de la restauración de acá del museo histórico nacional de buenos aires bibliografía pictografías el traje con el con el traje vos también interpretas lo que querés mostrar en el escenario y tiene que ver también con tu provincia con tu historia con tu tierra cada cada malambista de cada provincia tiene un traje típico de su provincia o sea no solamente el personaje que quiere mostrar personaje me refiero no a que interpretas que haces de alguien a veces sí a veces podés o podés decidir interpretar a alguien o no personaje me refiero a vos ubicado en ese contexto histórico como yo ubicado en el contexto del 1800 como me vestiría en esa época y esa es la interpretación que le voy a dar porque lo que hacemos es interpretar a personajes o gente que vivía en esa época no lo sabía esto entonces no lo sabía cada provincia tiene sus vestuarios tiene sus vestimentas típicas y entonces a raíz de una investigación de esto es que se confeccionan los trajes es muy interesante cuando dice contenido de trance porque ya que hablamos de la parte artística hace un rato es parte de ese trabajo integral la vestimenta también la música los museos que te acompañan que es otro tema entonces es realmente un arduo trabajo de investigación de inversión y bueno cada malambista hace sus trajes a medida y en el rubro de aspirante a campeón nacional de malambo hay dos trajes que tenés que hacer en mi caso como también quería incorporar más detalles a mi presentación hice cuatro hice cuatro trajes hice un traje para la presentación de los campeones un traje para la primera noche de clasificación y dos trajes y un traje más para la clasificación de malambo norteño y un traje para la final así que presenté cuatro que todos tienen detrás un gran estudio una gran investigación que yo en las redes comparto comparto fotos y bibliografías para que cada cual que quiera saber qué es lo que utilice lo pueda lo pueda ver lo pueda estudiar pero hay muchos muchos detalles está muy bueno porque eso también alimenta la parte creativa interpretativa ¿no? uno vestido de esa manera puede interpretar de otra manera también como que suma a lo que presentamos esto ahora estoy pensando que puede ser una batalla de historia de cada lugar de donde vaya el malambista porque si dices que la representación a lo mejor un detalle aquí es algo que pues de 1800 más dicho 1800 y pico otra representación de también de la antigüedad de cada comunidad ¿no? entonces ¿se puede convertir en eso un poco en una lucha de historias de comunidades? sí, también hay vestuarios que por ahí son similares entre las provincias hay vestuarios que se utilizaron digamos en distancias por ejemplo el atuendo que tiene que tiene Luciano se utilizó en la Argentina como que dice no es que es solo de La Rioja pero quizá hay detalles que sí lo hacen ¿no? un poncho de determinado color y determinado diseño si se utilizaba en La Rioja un color que hacía federal o unitario determinado sombrero y por qué usaban el sombrero o algún pañuelo en la cabeza si trabajaban en el campo y por qué lo usaban para tapar el sol tiene que ver hay muchas vestimentas que sí se parecen que se utilizaron pero que hay ciertos detalles que representan que son más representativos de las provincias de hecho Marzal yo a ver bueno yo tuve la dicha y la oportunidad y el gusto de verlo a Fabián en la borde vestido por ahí como que hace una interferencia puede ser ah sí ¿podría ser? ¿puedes iniciar tu segundillo? perdona me sienta mal decirte que te inicias un segundillo perdón ahora me cuentas dale Fabián bueno como te decía tuve la oportunidad y el gusto de verlo a Fabián vestido en la borde con todas las etapas que él te dijo de los trajes que tuvo y la verdad que verlo aunque uno no haya vivido la época que él representaba uno se lo imaginaba y te ponía la piel de gallina pero la verdad que literal y más el traje de la final que es me saco el sombrero la verdad que me saco el sombrero estamos la acción que hizo Fabián para la final que bueno yo no soy consciente de estar seguramente que seguramente estoy ante una persona súper conocida dentro del mundo del malambo yo no soy 100% consciente me lo quiero imaginar porque me estás diciendo que recuerdas el traje que llevo en la final y digamos que podría ser un ídolo un ídolo para la gente que está empezando puede ser por ser el último campeón por lo que por todo lo que representa dentro de este de esta arte los campeones los campeones de malambo serían como ídolos para los chicos claro y yo creo que perdón los campeones de malambo vos los ves me estoy dando cuenta de que a lo mejor me escuchas como tres segundos después y pasa esto pero es una no perdón no te preocupes a ver por ejemplo Mariana dime Mariana primero te quería aclarar solamente que el reglamento del festival hay un reglamento y está basado históricamente o sea que todas las danzas del festival tienen connotación histórica o sea no se sube nada arriba del escenario sin que no tenga algún argumento histórico por eso es puramente tradicional el reglamento del festival eso lo quería aclarar y después no quería acotar a lo de los campeones son como superhéroes los comparamos nosotros charlamos empiezan a ser como superhéroes y vienen ellos caminando y ves a los nenes pidiendo una foto son como las estrellas cuando vas caminando por algún lugar que ven un famoso son realmente famosos y los ves y son y los chicos realmente los empiezan a seguir en los días del festival se hacen talleres por la mañana se hacen capacitaciones y tiene siempre una capacitación que la da el campeón el campeón actual del festival y en los últimos años vemos cómo va creciendo la cantidad de gente que se llega para escuchar lo que tiene que decir el campeón es una cantidad que la verdad que nos desborda la cantidad de gente que va a escuchar al campeón y y estamos viendo dónde la vamos a hacer este año porque siempre se hace en el escenario que es enorme el escenario del festival y queda chico y la tenemos que ir cambiando de lugar porque es tremendo la verdad que los campeones son como los superhéroes de las películas y los empiezan a buscar los chicos es tremendo la verdad que son un ejemplo a seguir esto a toda la gente que le guste malambo y siente envidia de que esté hablando con vosotros hay unos 5 segundos de lag o de delay de tardanza me estoy dando cuenta y estaba diciendo que toda la gente a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor siente envidia de mi por estar hablando con vosotros tres sobre todo por Fabián es el actual campeón yo no me di cuenta de lo que puede llegar a representar porque vosotros estáis acostumbrados pero desde aquí de España yo me he dado cuenta que el el ser fan de alguien de un futbolista de un marambista de cualquier persona en Argentina se vive por 10 que en otros países aquí no tenemos esa pasión que tenéis allí en Argentina y es una pasión muy bonita que yo creo que bueno Fabián la estará disfrutando supongo somos muy apasionados es tremendo vivimos todo con mucha intensidad es algo que todo el mundo dice y es real todo lo que es pasión muy fuerte para nosotros para mí este es una es un privilegio y una gran felicidad sentir el amor de la gente o sea cuando un chico se acerca y se quiere sacar una foto yo me emociono siempre me emociono porque es como porque es hermoso la verdad que que soy un agradecido por por eso soy una persona más que que trabaja igual que todos que ama igual que todos los que se dedican a esto me toca estar en ese lugar pero creo que 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 soy un agradecido la verdad que esas son las palabras que tengo me responsabilizo de eso por supuesto y trato de dar lo mejor para ofrecer lo mejor y seguir creciendo y seguir aprendiendo pero estando presente y consciente de cada uno de esos momentos de tomarme el tiempo de poder hacer una foto hay gente que tiene tatuajes de uno o sea es como y la verdad que los valoro a todos cada palabra de amor que me brindan gente de todas las edades chicos grandes personas que por ahí me ha pasado y comparto algunas como gente más grande en edad por lo general los últimos campeones que han ganado en el festival han tenido un promedio de 26 años si no me equivoco más o menos 25 24 26 27 y por ahí a veces se cree que la edad es un limitante en la vida cuando en realidad la edad es un número es un estado mental y el haber ganado con 33 años grande entre comillas como en el fútbol que sos grande si tenés 30 eres joven yo tengo 31 y eres muy muy joven te lo confirmo por eso para mí sí por supuesto pero viste que está esta cosa siempre en el fútbol o en las competencias o en este tipo de cosas como ya es grande esas cosas que en realidad como te vuelvo a repetir para mí la edad es un estado mental no tiene nada que ver al contrario tenés otra experiencia que está muy buena y que es necesaria y de repente haber ganado los 33 años hace que me escriban personas de más edad y me digan te vi y el esfuerzo y te vengo siguiendo toda la vida y qué sé yo y me da gana de intentar ahora con 36 años me da gana de intentar y eso está buenísimo porque si uno desde lo que hace con tanto amor y dedicación puede generarle en el otro una esperanza unas ganas contagiar el entusiasmo eso es increíble lo mismo los chicos o los colegas me parece que que el arte se comparte y se comparte no solamente arriba del escenario sino con estas vivencias lo que uno puede vivir y aprender día a día es traspasarlo a los que vienen detrás y también a los que están al lado nuestro porque un día nosotros no vamos a estar y lo importante es que dejemos dejemos una huella bien profunda para para todos los que quieren seguir por el mismo camino así que para mí es un un agradecimiento total a todas las personas que me brindan el amor y las personas que me han acompañado alrededor a lo largo de esta preparación los que están hoy también y nada es un gracias eternos con un abrazo interminable a todas las personas que valoran mi trabajo y que me ofrecen tanto cariño te expresas muy bien me ha gustado mucho que hables con el corazón y que me hayas contado esto porque yo creo que habrá gente que estará viendo esto y que se haya emocionado con tus palabras os he dicho antes que iba a ser 40-50 minutos perdonad ya van 54 no sé si tienes que hacer cosas ha sido para mí un placer yo no soy consciente de con quien estoy hablando la organizadora campeón juvenil el actual campeón no soy consciente entonces si a alguien le molesta eso pido perdón y Mariana mil gracias si queréis añadir algo ahora lo añadís Mariana mil gracias por ponerme en contacto con nuestro actual campeón voy a decir nuestro ya y luego Luciano mil gracias también por haberte puesto el traje haberme lo enseñado y sobre todo por aguantarme ahí ya dos o tres semanas que llevamos hablando para hacer esto si queréis añadir cualquier cosa adelante yo os escucho quien sea o si no quieres añadir nada no solo te quiero añadir como parte de la organización que nosotros no nos damos cuenta tampoco de la magnitud que tiene el festival es un orgullo nosotros nos emocionamos cada vez que hablamos del festival pero tampoco nos damos cuenta cada vez que viajamos por cuestiones del festival hace poco estuvimos en Buenos Aires con reuniones de cultura y demás no nos damos cuenta de la magnitud de nuestro festival la verdad que es hermoso cuando me mandaron el video que reaccionaste me lo manda una amiga que siempre ve tus videos me manda y me dice mira con la boca abierta no lo podíamos creer y dijimos mira que bueno y nos pasa eso no tampoco nos cuesta mucho dar las cuentas de la magnitud que tiene el festival el error de la magnitud y de lo que genera el festival es una que me manda orgulloso que bueno y agradecerte por brindarnos este espacio agradecerte muchísimo nada para mi es un placer siempre se lo digo a todos los invitados que es un placer porque he visto que hay mucho cariño aquí y ese video llegó hasta España me lo recomendó YouTube y luego también como recordaba que mucha gente me pedía que lo reaccionara que no ese video en concreto sino que reaccionara al malambo argentino como otros artes que hay en Argentina pues yo lo hice y super encantado Luciano y o sea chicos mil gracias por haber estado aquí ya no os molesto más tendréis que comer y tendréis que hacer cosas si bueno yo agradecerte antes que nada porque apenas supe que habías reaccionado al video ni dudé en contactarme para bueno para esto para comentarte un poco más de lo que es el malambo la borde y la forma de vivir de un malambista y un artista así que bueno darte las gracias nuevamente y invitarlos a todos a que conozcan la borde que bueno y un saludo a toda la gente de la borde también que no se me olvide Fabián muchísimas gracias de verdad Fabián por haber estado aquí bueno para mí un placer compartir este momento te agradezco el respeto que tuviste para con nosotros reaccionaste a un video de un gran malambista así que las reacciones son son tal cuales porque Luciano es un gran malambista que tiene un presente y un futuro muy próspero y bueno gracias por por reaccionar de esa manera a algo que amamos tanto por compartirlo por elegir hacer esta esta reunión y poder compartir con todos tus seguidores con de todo el mundo lo que amamos hacer lo que lo que nos representa que es que es el malambo así que le mando un abrazo grande a vos a ustedes dos también y bueno que Dios los bendiga mucho ojalá que que les haya gustado mucho esta charla y que quieran aprender un poquito más de nuestra cultura argentina que es muy hermosa y como siempre digo una frase que tengo es la vida en un malambo que buena frase que bonita chicos ha sido un podcast especial espero que os haya gustado una horita les dije que menos porque son las 7 y cuarto en España de la tarde 6, 5, 4, 3, 2 yo calculo que tenéis que comer así que ya os dejo vale os dejo ir a comer tranquilos no voy a ser más pesado chicos espero que os haya gustado dejar un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos chao chau